Saludos comunidad, aquí Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, el programa que conecta Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. Este segmento lo vamos a dedicar a lo que es ayuda financiera y cómo costearse sus estudios universitarios o colleges o quizás otras posibilidades de otra educación. Conmigo está una colega que trabaja para la oficina de ayuda financiera, ella es Carlybeth Acevedo. Bienvenida al programa. Muchas gracias Gloria, gracias por tenerme acá, es un placer estar aquí. Igual, el sentimiento es mutuo Carlybeth, gracias. Bueno, cuéntanos, tú laboras para la oficina de ayuda financiera en el college y tu posición es a nivel amplia del college. Cuéntanos sobre la oficina, tu posición con ella, a quienes ayudan, a quienes asisten a la oficina. Claro, claro, con gusto. Bueno, entonces la oficina de ayuda financiera está en cada campus, en los tres campus de Montgomery College, y mi trabajo esencialmente es ayudar a los estudiantes a obtener ayuda financiera y a educar a las familias y a la comunidad sobre los requisitos para poder obtener esa ayuda. Entonces, en el caso este, tú ayudas a la comunidad sin importar, ¿tienes un lugar específico donde tu oficina está localizada? Claro, mi oficina está localizada en el Germantown campus. En el campus de Germantown. Cuando tú dices ayudarles a informar, informar y educar a la comunidad sobre cuáles son los requisitos, porque esta ayuda financiera viene en diferentes formas, ¿no? Diferentes organizaciones o dependencias ofrecen ayuda financiera. ¿Podría hablarnos un poco sobre esto? Hay cinco tipos de fuentes de donde viene la ayuda financiera. La mayoría están relacionados con federal, estatal, institucional, hay fuentes privadas también de becas. Sí. Y el quinto que a nosotros siempre nos gusta mencionar son los empleadores. Que siempre los estudiantes, especialmente esos estudiantes que trabajan, deben de buscar becas con sus empleadores. Porque hay muchas compañías, por ejemplo, McDonald's, Walmart, Starbucks, por ejemplo, que ofrecen becas. Y como los estudiantes ahorita están con un trabajo antes de la carrera, antes de tener ese trabajo en su carrera, entonces están en un trabajo a medio tiempo, part time, o algo así. Deben de aprovechar esa oportunidad para preguntarle a su empleador, y a cualquier empleador en realidad, si ofrecen becas. Entonces, esas son las cinco fuentes que a nosotros siempre nos gusta mencionar, donde deben de buscar ayuda financiera. Bien. Entonces, tú mencionabas, el primero decías fondos para costear los estudios universitarios que vienen del gobierno federal. ¿Cuál es esa fuente de ayuda financiera, Carl Iber? Bueno, entonces es una subvención que los estudiantes no tienen que pagar de regreso. Es dinero gratis. Ese se llama The Pell Grant. La subvención se llama Pell, P-E-L-L Grant. Esa es la mayor fuente de donde viene la ayuda financiera del gobierno federal. Pero la buena noticia es que también existe ayuda, y muchas personas no se dan cuenta que también existe ayuda estatal. Y vamos a, bueno, me gustaría hablar un poco más de eso, ¿verdad? Hay una fecha plazo, es el primero de marzo. Si los estudiantes llenan su FAFSA, ¿verdad? Antes del primero de marzo, o para el primero de marzo, pueden calificar para también ayuda estatal. Ahora, es importante notar que ahorita están pasando muchos cambios. Por ejemplo, el Estado ha dicho que ahora su fecha plazo va a ser junio 1. Junio 1. Oye, ¿pero esto ya es oficial? Es oficial. Ah, bueno, entonces, ese es un gran cambio grande. Estimados oyentes y toda la comunidad en general, esto es nuevo, yo no sabía. Ahorita me acaba... Han habido unos cambios, cantidad de cambios con respecto a la ayuda financiera que viene del gobierno. Y esa, como decía Carly Beth, se divide en dos sectores. El gobierno federal, que son todos los impuestos que todos pagamos en este país. Ese es el dinero que a usted le descuentan cuando trabaja y se va al fondo general para ayudar. Y estos impuestos se usan... Una de las maneras en que se usan los impuestos que todos pagamos es que nos llega de regreso de manera de subvenciones que mencionaba a Carly Beth. Y el otro que es grande específico para todos ustedes que residen en el estado de Maryland es de que tienen que... que quieren dinero del estado que ustedes pagan o su familia paga y quieren que le llegue un poco de dinero de esa parte también. Ese es otro fondo, otro paquete, otro bolsillo. Y para eso entonces están que cambian. La fecha era tradicionalmente el primero de marzo. Y ahora tú dices... Va a ser el primero de junio. Pero ese cambio se dio porque con la FAFSA de 24 a 25, que es para esos estudiantes que van a comenzar en el otoño de este año... Del 24. Exacto. Han habido muchos cambios con esa FAFSA. Sí. Entonces, como han habido muchos cambios, ellos también han querido extender la fecha. La solicitud de plazo para el estado de Maryland. Exacto. Es extender la fecha para decir, ok, de aquí al primero de junio, si nos entregas la FAFSA, puedes calificar para ayuda estatal. Es este... En este caso, estamos en el año 24. Y entonces los estudiantes que van a comenzar su año escolar en el... Digamos, a finales de agosto del 24, yendo al año 25. Entonces, para el estado de Maryland, nosotros que residimos en el estado de Maryland, entonces se cambia al primero de junio. Correcto. En este momento, cuando estamos... Porque esta es la época, al principio de año, del segundo semestre. Estamos todos con el estado de pánico. Que decimos, bueno, el estudiante tiene que solicitar el primero de marzo, porque si no se le va la suerte de solicitar los fondos del estado. Eso cambia. Sí. Ahora, me gustaría agregar que todavía queremos que las personas apliquen para el primero de marzo. Porque esa es la fecha prioridad de Montgomery College. Y yo les diría a todos ustedes, en realidad, yo soy de las que propongo lo siguiente. Soliciten lo más pronto posible, gente. Porque los dineros se van y se quedan ustedes sin plata. Porque eso es una de las cosas. Por favor, háganlo. Piensen en su cabeza, continúen con el primero de marzo, por favor. Porque si no, sucede que muchas veces no somos todos, pero algunos. Deciden postergarse, esperan. Y, por favor, háganlo. Primero de marzo. Sometan la solicitud. Envíen la documentación. Nos va ya a informar, Carly B. Qué tipo de documentación tienen ustedes que someter con la solicitud de FAFSA. Porque esa es la que prácticamente determina, comienza el proceso. Qué es FAFSA, Carly B. Bueno, la FAFSA es la aplicación, perdón, que se utiliza para aplicar para ayuda federal y estatal. Y es el acronym, o lo que significa. La abreviación, sí. Significa Free Application for Federal Student Aid, que es la aplicación gratis para ayuda federal. Sí. Entonces, es muy importante decir eso, que es gratis. Las personas nunca deben de pagar para llenar una FAFSA, muy importante. La FAFSA se encuentra en FAFSA.gov, no FAFSA.com. No. Entonces, son cosas importantes, no para anotar. Sí. Pero esta aplicación es la que prácticamente les ayuda a las personas a poder obtener esa ayuda que tanto se necesita. Y, ¿sabes? Gracias, Carly B., gracias. Porque es de recalcar lo siguiente, el hecho que ella les dice, mire, esta solicitud para buscar dinero, que le otorguen dinero del gobierno federal y también del estado de Maryland, es gratuita. Y el término significa que ustedes, por favor, no le pongan atención si alguien les dice, mire, usted va a necesitar pagar tanto dinero para llenar la solicitud. Esa es mentira. Porque es gratis, es gratuito. Hay asistencia que viene. Nosotros ofrecemos también ayuda para llenar estos documentos, ¿no? Claro. Lo mismo, el gobierno tiene manera de ayudarles ahí en ese sitio. Cuando ustedes ven, digamos, tienen una dirección de un lugar en línea, que sería el sitio en línea. Después del nombre, como nosotros que somos WWW Montgomery College punto, las tres letras que están siguientes, que es E, D, U, eso les dice a todos ustedes que somos una institución educativa. G o V, eso significa que es del gobierno. C o M, les dice que ese es negocio. Entonces, atención, por favor. Entonces, si alguien les dice, mira, vete a FAFSA, C o M, oh, 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 no, no, no. Ese no es el gobierno federal. Eso no es ahí quién sé yo le va a salir. Y hay personas que me han llamado, padres de familia que me dicen, mire, fíjese que a mi hijo le dijeron que se fuera acá porque le iban a ayudar a llenar el formulario este y someterlo. Le digo, oígame, no. Y le están cobrando dinero. Ese es fraude, comunidad. Y el gobierno está constantemente alertándonos de que todo esto tiene que evitarse, tiene que eliminarse. Si ustedes tienen, que algo no se siente bien, como decimos nosotros, me da mala, ¿cómo es que decir? ¿Cuáles son las expresiones que tenemos en español? Que me dicen, me da mala espina esto. Oh, sí. Algo que no se siente muy bien. Exacto. El instinto le está diciendo a usted, persona, no vaya en esa dirección. Llámenos al college, pregúntenos. Mira, ¿cuál es el número central de la ayuda financiera? De Montgomery College el número es 240-567-5100. Ahí tienen. Ese es válido, es el número directo para la oficina financiera en el college. También tenemos el lugar, ¿cómo encontramos nosotros la ayuda con nosotros, de ayuda financiera? Si yo quiero comunicarme con la oficina de ayuda financiera, digamos de manera, con correo electrónico, Carly Libet. Bueno, entonces pueden mandar un correo electrónico a financialaid at montgomerycollege.edu. Ahí tienes. Financialaid arroba montgomerycollege.edu. Es una sola palabra que sería, en español se deletrae, ¿cómo le deletraeamos esto? Se oye que dice, financial, y después ponen ustedes una A, una I y una D. Exacto. Y después van a la arroba y van a montgomerycollege.edu. Por favor, si tienen alguna duda y están diciendo, bueno, en realidad no sé, pueden llamar a la oficina de ayuda financiera del college, que es 240-567-5100. O pueden llamar a la oficina central del college, que ese número está ahí para dar ayuda, para asistencia. 240-567-5000. Y eso prácticamente ustedes llamen, esos son los números para dar asistencia al consumidor, al oyente, a todos nosotros. Bueno, mira, entonces estamos, Carly Beth, para recalcar esto, sería, la solicitud para solicitar ayuda financiera del gobierno está ahorita abierta y está disponible para todo el mundo. Y ahora estamos de que esto está disponible el primero de enero. Regresamos al primero de enero. El... De FAFSA. Ok, sí. Bueno, la FAFSA del 24-25 comenzó a estar disponible el 31 de diciembre. Pero era un soft launch. O sea, que estaban como todavía testeando ciertas cosas para ver si funcionaba y esto y el otro. Pero está disponible ahorita. Está disponible. Hemos tenido algunos problemitas cuando las personas llenan la aplicación. A veces hemos notado diferentes problemitas que ha tenido la aplicación nueva. Entonces, es muy importante que todos vengan a nuestros eventos, por ejemplo, porque nosotros estamos ahí para ayudarles. Sí. Nosotros, en realidad, estamos tratando de trabajar con el Departamento de Educación para poder proveerle la información más, ¿cómo se dice? Up to date. Como lo... Actualizada. Exacto. Gracias. La información más actualizada que podemos darle a todos. Muy bien. Vamos al punto sexto, comunidad. Recuérdense de que el hecho de que tienen que solicitar ayuda financiera para costearse. La educación se hace y hay manera de cubrirla. Por favor, recuérdense de esos números. número 240-567-5100, la Oficina de Ayuda Financiera. Por favor, infórmense, estén al pendiente que Montgomery College está ayudando con estos procesos. Por favor, recuérdense que esta es la manera en que ustedes van a hacer posible educación y esta es la mejor inversión para ustedes. ¡Gracias!